¡Niño! 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 Para que haga popó, haga sus felicidades porque no pueden ir No te pases de verga ¿Qué me vacilan? ¿Qué? ¿Qué me vacilan? ¿Qué me vacilan? ¡Tango! ¿Para dónde? Sí ¿Ahora? No, no, no ¡Ay! ¡Ay! Es el fruto de la ciudad Ah! ¿No le fie? ¡Impeñate después de venir! no te pases no te pases no te pases vamos ñiño vamos ahí te lo ya le digo y ya la voy a hacerlo la corre y ya la voy a hacer la corre ¿Qué es eso? ¡Tango, ché! Uy, cómo se para. Me pido.